¡Suscríbete al canal! El FC Barcelona conseguiría un resultado histórico Ya comenzó el partido moviendo la pelota El conjunto azulgrana El Camp Nou completamente lleno para este partido El quiseño del campo del Barça Juega por la derecha el Real Madrid Subiendo metros Luis Enrique Ahí está el 7, continúa Luis Enrique Intenta picar el balón por encima de la defensa Y ahora hubo mano Balón buscando el corazón del área El despeje de Koeman Ojo al rebote para Zamorano El disparo del jugador chileno Lo sacaba finalmente la defensa Balón que detiene ahora el Barça Stoikov Encimado por dos contrarios Le hacen falta Punto 12 de encuentro Barça cero Real Madrid Ahora el Real Madrid Este es Proscineki Proscineki a la derecha Control bueno Juan disparo Pelota golpeaba En el defensor Luis Arreta que no podía salvar el córner Probó el disparo Luis Enrique Y será saque de esquina La pelota la tiene el Barça Está subiendo metros por la izquierda Vamos a ver esta carrera Por el costado zurdo Y el disparo Que acaba en manos De Paco Bullo Lo probó Sergi Barjuan Con qué diferencia viven en este momento El partido de los dos Entrenadores En banda derecha para el Barcelona Pelota que toca Amor Se pase para Romario Ahí está el recurso de Romario ¿Cómo se fue Romario? ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Fútbol Club Barcelona! ¡Marcó Romario! En uno de sus primeros contactos Con el balón en todo el partido En el minuto 25 Coge el balón de espaldas a la meta Se va de manera sensacional De Rafa Alcorta Y delante de Paco Bullo Marca el gol Que abre el marcador en el Camp Nou Ahí está La famosa cola de vaca de Romario En el 25 de encuentro Abra el marcador El equipo azulgrana Barca Romario Barça 1 Real Madrid 0 Sensacional gol de Romario Y como celebraba todo el Camp Nou Una explosión de júbilo espectacular De los 100.000 espectadores Se congregaban para ver este partido Vamos de nuevo la acción La asistencia de Guardiola Como Romario Supera con una facilidad Paso El jugador de 20 años del Real Madrid Balón arriba Bola el segundo palo El toque de cabeza Ojo ahí el error de Bullo Puede marcar el bolso A punto de anotar Vaquero El balón que volvió En un defensor del Real Madrid Será córner A la salida ahora Del portero gallego Hasta el toque con la testa El lío entre Bullo Creo que Alcorta Es el que salta junto con él Sí, sí Ahí se produjo el desconcierto Entre el central vasco Y el portero del Real Madrid Jugaba este para Amor Sigue la acción del Barça Vaquero Ahí viene Romario lanzado Continúa Romario Balón hacia el lado izquierdo Ojo a esta acción Que es clarísimo para el Barça Puede llegar el centro Balón Que ahí acaba sacando La defensa del Real Madrid El pie salvador de Alcorta Finalmente No golpeó nadie Estiró Pierna Alcorta Pero No llegó a golpear El futbolista del Real Madrid Por el centro Desde el lado izquierdo De Stoikov Ojo a golpeo Para el Real Madrid Va a pegar Hierro El disparo de Hierro Arriba Tiro alto El jugador malagueño A la segunda Sí que hubo disparo Pero se fue por encima De la meta Que defiende Andoni Zubizarreta Va a recibir el hombre De la banda izquierda Guardiola Otro pase que rompe líneas De Guardiola La tiene el 3 Balón de Guardiola Recibe ahora Ferrer El pase de Ferrer Para Romario Dentro del área Romario Y ahí finalmente La acción que lo vale La acción estaba anulada Y ha fallado Romario En la definición Por muy poco Eso sí Y lo que se señaló Fue la mano En el control Y la vemos Cuando despejaba Sanchis Bola al Real Madrid Esa pelota peligrosa Para Zamorano Dentro del área Zamorano dispara Balón al lateral De la red La bola golpea En la parte exterior En la parte exterior De la portería Servirá Andoni Zubizarreta Está jugando al 200% Este partido Romario, Vaquero y Koeman Cerca del balón Bullo colocando su barrera Ahí le pega Koeman ¡Gol! ¡Gol! Del Fútbol Club Barcelona ¡Marcó Ronald Koeman! Cañorazo a la escuadra derecha Del jugador holandés Que es un especialista Balón parado Gran lanzador de penaltis Gran lanzador de faltas Ahí golpea De manera espectacular el balón La pelota que entra Muy cerca del palo derecho De la meta De Paco Bullo Que se lanza pero Le es absolutamente imposible Llegar A por este cuero Marca el segundo Del Fútbol Club Barcelona Marca Koeman Barça 2 Real Madrid 0 Koeman que sortea la barrera Y no decide Levantar el balón por encima Sino que dispara a romper Al palo de Bullo Y acaba encontrando el segundo Gol del Barça Y cambia ahora Se marcha Stoikov Tras 48 minutos Celebra el resultado Que está Tenemos de nuevo ese golpeo De Ronald Koeman Gol espectacular Un trallazo Un trallazo Que ha hecho de nuevo Están peligroso Mantenerle sobre el césped Pues le enseña más la segunda Pues el Barça Se quedaría con uno menos Ha entrado Laudrup Centro desde la derecha Ahí para el Real Madrid Disparo De Zamorano Ojo ahí ese golpeo de cabeza Finalmente Ahí falta Disparo que fue de Luis Enrique Luego la falta La cometió Zamorano Vamos de nuevo Se tira de Luis Enrique Que buscaba portería Ataca por el lado izquierdo El Real Madrid Va a llegar al centro Desde la izquierda Balón al segundo Para el remate de cabeza De Emilio Butragueño A las manos de Zubizarreta Termina blocando el portero Ex del Atleti Club de Bilbao Envío de Lhasa Remate de cabeza de Butragueño Toca Koeman A la derecha Ahí para Ferrer Guardiola Levanta los balón Guardiola Ojo que ahí No va a haber fuera de juego Va a marcar el Barcelona Ahí está Romario ¡Vale! ¡Gol! Del Fútbol Club Barcelona Repite Romario La defensa del Real Madrid Totalmente descolocada Entraban solos Nadal y Romario Asiste el 11 para el 10 Marca Romario su doblete En esta noche Décimoquinto gol para Romario En la Liga Barça 3 Real Madrid 0 Vemos ese gran pase No hay fuera de juego En la arrancada Comparte de Nadal Asiste para que A puerta vacía Marca Romario 3-0 para el Barça Noche grande para El equipo Dirigido por Johan Cruyff Que quedando todavía Más de media hora de encuentro Tiene ya un resultado Impresionante Frente Al cuadro de Benito Floro Entrenador holandés Sobre el asturiano Ahí vemos Nuevo el gol de Romario Desde el PSV Que estaba Guajando una temporada Verdaderamente brutal En el Barça Koeman Con el gol de este encuentro Somaba ya 5 en la Liga Ojo al disparo Para el Real Madrid La plata sale fuera Barça que Desde la llegada De Johan Cruyff No había perdido nunca Un clásico de Liga Toca en banda derecha El Real Madrid Llorente Llega con el pecho Para controlar y dejarla atrás Sergi Barjuan El despeje que no ha sido bueno De Zubizarreta Fue al disparo Balón sale fuera Saque de meta Para el conjunto Azulgrana Ahora que lo tiene El Real Madrid Ahí está La carrera Fernando Hierro El centro desde la izquierda Ojo al disparo Y Hierro Después Le pegó el jugador malagueño Zurdazo por parte de Zubizarreta Ahí está Romario Romario Delante de los dos centrales Continúa Romario Le tira el desmarca Vaquero Sigue Romario Mete ese balón ahora Para el recorte Ojo ahí El pase atrás para Vaquero Vaquero abriendo a la derecha Ojo al disparo Saca Bullo Sacó Bullo El remate del outroom Se eleva el balón ahora Al jugador danés Saque de meta Para el Real Madrid Ojo porque ahora Bullo Se quejaba Creo Que le habían lanzado algo Cuatro hombres en el Barça Ahí está ese golpeo de Prosineki La mano de Zubizarreta Va a ser córner Disparo de Robert Prosineki Sacado por el portero vasco del Barça Acción que Ya tuvo el remate De Zamorano Lo vemos en la repetición Golpeo de Zamorano Que se va Desviadísimo La apertura de Koeman Va a bajar ese balón Ahora Laudrup Controla el danés Continúa Laudrup Recorte Ahora del 14 El pase de Laudrup Buenísimo balón Para Vaquero Y el remate se va afuera Desparazo del capitán Que se va a la derecha De la meta de Paco Bullo Está haciendo algunas jugadas El Barça Muchos quilates Tenemos el pase Espectacular de Guillermo Amor Por encima de la EF Ahí ese balón Que abre Fue una buena apertura Ojo al error defensivo Ahora se lleva el balón Laudrup Laudrup tiene por el medio a Romario Romario Gol Gol Del Fútbol Club Barcelona Hat-trick Tres goles De Romario Sousa Marcó De nuevo El delantero Carioca En ese error defensivo Por parte de Mikel Lassa Está muy atento Laudrup Se lleva la bola el danés Tiene esperando delante de la portería A Romario Que por si acaso fusila Bajo palos solo quedaba Manolo Sanchis Ya estaba superado Bullo Marca el cuarto al Barça Marca Romario Hat-trick del brasileño Barça 4 Real Madrid 0 Y el pase sin mirar de la EF Como a él le gustaba El tiro que se va afuera Saque de meta ahora para El Fútbol Club Barcelona Laudrup que ha salido Laudrup que ha salido en el segundo tiempo Pero que está disfrutando Sobre el césped Laudrup que en la previa este partido Pues había calentado un poco el encuentro Diciendo que podía ser una semana muy dura Para el Real Madrid Porque tengamos en cuenta que el Madrid Además de jugar este clásico En el que daba la sensación de que el Barça Era más favorito Pues tenía que definir Su eliminatoria de Copa del Rey Contra el Atlético de Madrid Habían empatado a dos en la ida Que daba por definirse la vuelta Una vuelta que se jugaba después de este partido Y ha hablado de la posibilidad De que el Madrid cayera En el Camp Nou Y que también quedara eliminado de la Copa La primera parte En el Camp Nou Se estaba cumpliendo 4-0 Ataca el Barça El Coechea Tiene un pase que intercepta ahora La cobertura del Real Madrid Ojo que se la lleva a Prosineki Se le escapa ese balón Se le va el control demasiado largo Al futbolista croata Prosineki que había llegado Después de haber sido campeón de Europa La pelota la tiene Guardiola El pase de Guardiola Entre líneas Romario Ahí está Romario La frontera del área Continúa Romario Romario filtra ese balón Puede marcar el Barça El quinto ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Fútbol Club Barcelona! Llegó la manita Así lo acredita con ese gesto Toni Bruins El asistente de Johan Cruyff El quinto gol del Barça Marcó Iván Iglesias Marca el ex del Sporting Le pone el colofón al partido En la acción de Romario En la que conduce Da el pase al espacio Preciso Ahora Iván Iglesias Que ajusta ese balón Al posto izquierdo de la portería De Paco Bullo Marca el quinto el Barça Marca Iván Iglesias Barça 5 Real Madrid 0 Se escucha gente con sus silbatos alargadas Pidiendo ya al final El Barça que Marcaba el quinto Esta definición de Iván Iglesias Ante Paco Bullo Sale Koeman Y está a punto de acabar el encuentro Con el resultado de Barça 5 Real Madrid 0 Final Se acabó el encuentro Al final de este partido mítico Barça 5 Real Madrid 0 Al final de este piso No Gracias por ver el video.